Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un comentario más de Roblox Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga Pues bueno, estamos aquí otra vez en Peck Trainer Madre mía, esta va a ser la última vez que voy a jugar Es que me puede, es que me puede Y vale, recordad que estábamos para entrar en Valle Magma Y nos pedía Fle de Millones De Millones Vale, está aquí todo buqueado el tío Vale, nos pedían 200 millones, vale Y tengo 286 mil, así que 286 millones, que digan Así que vamos a ver si este es el último Magma Que espero que sí, por Dios Porque entonces ya, ya apaga la luz y vámonos, vale Vale, creo, creo que este es el último Creo que sí, ¿no? No, no, Dios, no es el último No me lo puedo creer No me lo puedo creer de verdad, tío Pero de verdad Pero por qué, pero por qué No lo entiendo Dios mío Vale, estas casitas Oye, me gusta mucho el diseño Vale, está muy chulo Este diseñito de aquí Esto por un casual me quemará O puedo pasar por aquí, a ver Vale, no me quema Pero está muy, muy chulo Me gusta muchísimo Como está decorado Vale, aquí en Spawn me supongo que podréis regresar por fin Al principio Vale, por fin podréis regresar al principio Creo yo, creo que es eso Y vamos a ver aquí Esto para conseguir nuevos Pokémon Que son 25 millones 7 millones Madre mía A ver ¿Y este cuánto es? ¿Cuánto es este? No sé Aquel es 25 millones ¿Y este? ¿Y esto? Que aquí no hay nada ¿Pero y este? Hola Vale, está este chico aquí Que no tengo ni idea Necesita desbloquear oasis Vale, ok Entonces, este sí puedo Cueva Candy para abrir esta pep ¿Cómo que cueva? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Quita, 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 quita ¿What? ¿Y este? Entonces puedo este Bosque antiguo ¿Y este? Vale, este sí Por Dios Madre mía Vale Y tenemos aquí a ¡Madre mía! Y esos jojos, tío Y esos jojos Vale, hemos descubierto Uno Pokémon Pokémon ¿No? Vale, a ver Vamos aquí ¿Cuánto das? Más o menos 2.226 Y estos Dios, estos ya me dan Flegemil Ay, quita Que acabo de ticar en el mismo Este 14.000 Este 10.000 Y este de aquí 12.000 Vale, puede evolucionarlo Mira, voy a evolucionarlo Vale, que tengo caramelitos Venga, 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 venga Evoluciona a Vale Vale, ahora es venenoso Y es rosita Súper kawaii Vale, y más o menos Da 13.000 Vale O sea que ya da más Que este que tengo Por ejemplo Mira, este lo voy a guardar Espérate Y este ¿Cuántos caramelos? Este me da un caramelo Y esta también me da Un caramelo Un caramelo Un caramelo Vale, 14.000 12.000 Si voy a guardar a este Y voy a sacar A Benomelle A Benomelle Madre mía Menudo nombre Vale, aquí tenemos uno nuevo Y me cuesta Un millón Vale ¿Y cuánto Va a ser la broma Para poder pasar Al bosque antiguo? Vale, como estáis viendo Hay Uno, dos, tres Tres lugares más Hay tres lugares más Vale Está clarísimo Pero a ver ¿Cuánto es la broma? ¿Cuánto es la broma? Venga ¿Cuánto es la broma? ¿Necesitas 1500 B? ¿Eh? Espera Me están diciendo que Ah, vale Para pasar aquí Son Robus 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 O como se diga O sea Vale Entonces ya A partir de aquí Ya sería Con dinero Con dinero Vale Básicamente Con Robus 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 Sí Básicamente Sí Es con dinero de verdad Vale Pues entonces Danay de la Chile Entonces en realidad Este sí es el último En cuestión de De que sea gratis Y ya quedarían Tres niveles más Con nuevos Pokémon Pero eso ya sería pagando Con dinero De verdad Que obviamente No lo voy a pagar ¿Vale? Pero por fin Por fin Llegamos al final Por fin Por fin Maravilloso Me parece tan maravilloso Venga Consigue eso Vale Vayan consiguiendo Esta de aquí Coge este montoncito De aquí Y tenemos que Conseguir también Al Al Pokémon Que está escondido Porque ya sabéis Que en cada nivelito Hay un Pokémon escondido Cuando vas haciendo Mucho de estos Arbolitos ¿Vale? Cuando clicas Cuando lo buscas Pues Aparece un Pokémon random Y la verdad Es que me parece Perfecto Vale Perdonad Si a lo mejor Estéis escuchando A gente fuera Es que los tengo Justo aquí al lado Y están ahí Gritando Y entonces pues Perdonad Si los estáis Escuchando Madre mía Y se ponen a gritar De verdad En serio Por favor Justo ahora Cuando me pongo a grabar De verdad Es que yo así no puedo Es que no puedo Vale Pues por fin Por fin Por fin Llegamos al final Me parece tan maravilloso ¿Vale? Yo creo que Ya básicamente aquí No voy a jugar más Porque ya Los otros tres niveles Que quedan Pues son pagando Entonces pues Los vamos a dejar aquí ¿Vale? Maravilloso Hemos llegado al final Al final Me refiero De la parte gratuita Madre mía Costó Costó Porque estuve aquí Bueno No sé cuánto estuve aquí Estuve aquí Con Dándole a moneditas Moneditas Tras moneditas Y También que aparecían Los cofres Aparecían la Pokeball También Y entonces Estuve Pero un montón Un montón De tiempo Para conseguir Los 200 Millones De monedas Y fue como Madre mía Madre mía Vale Estos son Los Pokémon Que tengo No tengo tantos Pokémon Porque obviamente El dinero Lo estaba guardando Para Lo estaba guardando Para Para poder Entrar Al nuevo nivel Pero Ahora que tenemos El dinero Y no vamos a continuar Vale Pues vamos a ir gastándolo Es una pena que esto Desde por aquí No pueda Pero en este sí Vamos a ver Cuáles más hay Hay cuatro Pero me quedan Tres más Por conseguir Así que vamos a ver Vale Hemos conseguido A ella Vamos otra vez Por favor Venga 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 Que me saquen Que me saquen Aquí los cuatro Me voy a gastar Todo el dinero Aquí Vale Estupendo Nos acaba de salir La ovejita Ovejita Dime tú Vale Ok Vamos a ver Vamos a ver Vale Psíquico Vale Me parece maravilloso Vale Venga Ahora quedan otros dos Vale Que yo diría Que son los dos más Los últimos Vale Estos Pokémon Yo diría que son Los últimos más poderosos Ya que estamos En el último nivel Y vale Siete millones La Pokéball Entonces Son los más fuertes Por así decirlo Vale Y tenemos Venga 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 Nos tienen que salir Los otros dos Por favor Los otros dos Los otros dos La la Bueno Ya sabéis que Si tenemos Diez Iguales Podemos fusionarlos Y si me siguen Soltando más Eye No sé qué ¿Cómo se llama? Ejeder Ejeder ¿Cuántos tengo? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Tengo seis Vale Si me siguen saliendo Más Pues Los fusionaré Todo Y cambiará así como de color Vale Tenemos otra ovejita Vale Ovejita Chan Lo vamos a llamar Vale Perfecto Bueno Perfecto No En el sentido de que Tal Pero así para fusionarlos Me parece bien Vale Venga por favor No Gracias Vale Tengo otro Venga Venga Nos tiene que salir Nos tiene que salir No me puedo ir de aquí Sin que me salga Bueno Bueno Me puedo ir de aquí Hasta que No tenga dinero Obviamente Pero me tiene que salir En este tiempo Me tiene que salir Por fin Please Oye ¿Cuántos tengo ya? De las De los Ejetoys Ejetoys No ¿Cómo se llamaba? Ejeder Ejeder Tío Ejeder Nunca me acuerdo de tu nombre Ejeder Vale Ejeder Es una pena Es una pena Que los otros No pueda Abrirlos Vale A ver ¿Cuántos tengo? Shinny Vale Pues aquí Estupendo Se queda en color Blanco Celeste Clarito ¿Vale? Perfecto Ahora Sería lo mismo Hacer con Con la ovejita Si me sigue saliendo La ovejita Claro Vale No Por favor Más Ejeder No Por favor Ejeder No Venga Madre mía Madre mía Venga Vamos Vamos Podemos Podemos Venga Que no Más Ejeder No Tío De verdad De verdad Pero por qué Por qué la vida es así de cruel En serio Pero Pero Maldito Ejeder Ya está Venga Venga Que ya me he gastado un montón de dinero Venga Que me salga otro Vale Venga Ahora el siguiente El siguiente Venga Me tiene que salir Por fin Por fin Por fin Madre mía Es que las posibilidades De que salgan El otro Es muy baja Vale 0,01% O sea What the fuck What the fuck Madre mía Que no tío Ejeder De verdad Pero qué pesado eres Tío Que no Que no tío Que no Pero Pero Me estoy dejando Un pastón aquí Pero bueno Como esta va a ser la última Ya nos vamos a gastar Todas las perrinches Así que no Problem Vale Otra vez La abejita Oveja Chan Vale Oveja Chan Venga Siguiente Venga 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 Por fin Que estoy Pero por qué Yeder Tío Déjame en paz Yeder Tío De verdad Que me dejes En paz Tío Pero 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 Que no tío Que no Que me dejes Otra vez Yeder Madre mía Madre mía Venga Por favor Por favor Pero Dios Es que las probabilidades De que te salga Yeder Son muy altas Ese es el problema Es que ese Es el Gran problema Vale Otro Oveja Chan Vale Pero Por favor Por favor Venga Venga No Tío De verdad Por fin Por fin Venga ya Venga ya Por fin Otro Oveja Chan A ver A ver Si ahora sale Otro Oveja Chan Vale Venga Es que Madre mía 0,01% O sea Pero eso es Eso es Prácticamente Imposible No Para así decirlo Madre mía Madre mía Otro Oveja Chan ¿Cuántas Tengo? ¿Esto Puedo Fusionarlo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita ¿Puedo Fusionarlo? Sí Este Parece Más Verdito ¿No? What? Curioso Vale Esto Ya puedo Fusionarlo También Que Fea No me gusta Con ese Color Que Rara ¿No? Que Que Mal No No me gusta No me gusta Ese Pero bueno Ok Venga Por favor Por favor Ya me queda ya poquito dinero Bueno 18 millones Eso es bastante dinero Pero Cada uno de estos Vale 7 millones Así que Que no De verdad De verdad Venga 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 Jolín Eyedder Por favor Eyedder Ya está bien ¿No? Dios Pues mira Que sí Que te Tienes que gastar Una pasta Para intentar Conseguir Los otros dos Pero es que Es normal Es que si Solo tiene Un 0,01% De posibilidades De tenerlo Clouder Tenemos a Clouder Tenemos a Clouder La 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 Genial Perfecto y maravilloso ¿Vale? Es una lástima Que el otro No lo podamos conseguir ¿Vale? Es una lástima Pero Hemos conseguido Un Pokémon nuevo Ya no tengo más Ya no tengo más Vale Hemos conseguido Otro más Aquí está Vamos a verlo A Clouder Fantasma Que chulo Que chulo Vale Pues bueno Gente vamos a ir Ya dejándolo Por aquí Este va a ser El último Ya capítulo Por fin Aquí puedo A ver si es verdad Que puedo ahora Por fin Utilizar El portal Maravilloso Ahora si puedo Utilizar el portal Que había al principio Oh por Dios Oh por Dios Que maravilla Que maravilla Vale Esto Por cierto Tengo aquí Mira ¿Puedo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita A ver Vale Ya que tengo dinero Puedo Vale Ya lo tengo No problem Que lo tengo Evolucionado Incluso Vale Otra vez A ver ¿Cuánto es? Madre mía Aquí Tarda También Las posibilidades Aquí son Vale Ya lo tengo Que como veis Tengo dos Que están evolucionados Así que Perfecto Vale Otra vez Vale Ya que estamos aquí Es que como tengo bastante dinero Pues voy a aprovechar Y Voy a gastármelo ya Porque como este va a ser el último Pues voy a aprovecharlo Y voy a A gastármelo en Pokémon Así como el que no tiene la cosa Venga 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 A ver si antes de que De que se acabe Puedo conseguir por lo menos otro de los De los más raros ¿No? Por así decirlo Porque Es que la verdad Es que es un 0,01% De verdad Es que eso es Vale Pues ya no tengo Solo tengo 6.000 ¿Y cuánto valía el primero? Ah mira Este vale 6.000 Mira Precioso ¿Vale? Lo más probable No salga el común Este Ah vale Si es el común Es el común Vale Me quedé yo así En plan de What the fuck No Si 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 Fue el común Pues bueno gente Vamos a ir ya dejándolo por aquí ¿Vale? Como estáis viendo Espera ¿Puedo? ¿Puedo? Madre mía De tantas veces que me salió Madre mía Oye ¿Y este? Ay no Necesito 10 Vale Ok Es que yo ni me paré a contar ¿Vale? Pues hasta aquí ya Pec Trainer ¿Vale? La verdad es que me he entretenido bastante Porque Es que he estado aquí De horas Consiguiendo dinero 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 Para poder pasar al siguiente nivel Y hemos llegado al último nivel Que era por fin El Valle Magma Que por eso este portal No podíamos utilizarlo Y nosotros diciendo Pero y esto Y como puedo entrar Y como puedo entrar Vale Pues era llegando al final Y a partir del Valle Magma Hay tres niveles más Pero son pagando con dinero De verdad Que son con Robus O Roblus O no sé cómo se llama La moneda Robus Creo que son Robus O Roblus Bueno No estoy exactamente segura Pero bueno Hasta aquí ¿Vale? Ya tengo aquí Mis cuatro Pokémon Estos cuatro Pokémon Están evolucionados Y What the fuck Hola Bruticus Vale Y Hostia Tiene el escudo El Capitán América Que pro ¿No? Ah amigo Ah amigo Vale Ok vale Estamos aquí Me estoy aquí despidiendo Y estoy aquí flipando Con el chico Bueno Pues vamos a ir ya Dejándolo por aquí Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Adiós Pec Trainer Ha sido un placer Me he entretenido bastante Aunque no lo creáis Así que bueno gente Espero que os haya gustado Y os haya entretenido un ratito Así que nos vemos En próximas aventuras De Roblox ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye bye Adiós 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 Gracias.